... Partieron. En el primer lugar por el centro, 9-11, lo sigue My Kingdom Coma, cortando distancia. Porro Palo, Gran Elisa, en el tercer lugar, Bien Diego, en el cuarto, Bacheche, en el quinto, Señorita Lía, el sexto, Parade, Tarapacá. Séptimo puesto, ahora es Nunca, Porro Palo, es el octavo, Kumo, por fuera. En el noveno, Alexander Boy, están girando la curva. My Kingdom Coma, en el primer lugar, segundo, Bacheche, a cabeza y a cabeza, en el tercero, Maguasi, por fuera. En el cuarto, 9-11, en el quinto, de Tarapacá, en el sexto, Kumo, por fuera, al entrar a tierra derecha. Octavo lugar, Gran Elisa, por el lado interior, en el noveno, ahora es Nunca, en el último, quedó, Señorita Lía, van a enfrentar a los 300, acortando distancia, Bacheche, dos iguales con My Kingdom Coma, Bacheche, al primer lugar, segundo, My Kingdom Coma, en el tercero, Maguasi, cuarto, por fuera, Kumo, a cabeza, en el quinto, 9-11, sexta, Gran Elisa, séptimo, de Tarapacá. 100 metros finales, Bacheche, aumentando ventajas, por fuera, atropellando, Kumo, trate de pasar al segundo lugar, Bacheche, muy fácil, con cuatro cuerpos, gana Bacheche, el segundo, My Kingdom Coma, tercero, Kumo, cuarto, 9-11, quinto, por fuera, Alexander Boy, en tardía atropellada. Después llegaron, ahora es Nunca, Gran Elisa, de Tarapacá, pero último, Maguasi, en el último, Señorita Lía. ¡Gracias! ¡Gracias!